Muy buenas a todos gente, ya estamos aquí de nuevo Hoy os traigo el notición de los noticiones En exclusiva Forest, la public alfa Versión, ya sabéis, este juego de survival Que tanta, tanta expectación Está creando y que todo el mundo quería verlo Ya lo podéis comprar en Steam, eso sí Esto es un alfa y eso lo he recomendado Y te lo dicen los que te lo venden Para gente que vaya a Ayudar en el desarrollo del videojuego O sea, sé que ayudes hablando de bugs De cosas que podrías meter Ya sabéis, un poquito de todo, ¿vale? Entonces lo quería enseñar más o menos Para que os hagáis una idea Lo que ya está creado del juego Y lo que nos dejan ver por el momento en esta alfa Que nos durará 16 días antes de que saquen la beta, ¿vale? Así que vamos a empezar la historia Al principio, bueno, esto creo que tarda un poquito más en En cargar Así que Me he preparado todo, pero Creo, creo que soy de los únicos canales Que Va a subir de forest O En este momento he subido de forest Porque no he visto nada por ahí en YouTube Así que he dicho Vámonos corriendo Vamos a subir de forest Y vamos a traer esta exclusiva a la gente Bueno, como ya sabéis En la alfa es lo primero que decir Los gráficos Ya en sí No son los Los reales, ¿vale? Pero bueno De momento de gráficos Está bastante, bastante bien Esto es el comienzo No estamos en un avión Voy, voy, voy Voy, voy Vaya puta pasada, chaval Bueno, antes de nada Si queréis ver más vídeos Pues voy a subir Hostia puta colega ¿Quién es este, tío? ¿Quién es ese, macho? Es Es un tío, ¿no? Qué bien hecho este, macho Se lleva mi niño Se lleva el hijo Bueno, antes de nada Si queréis seguir más De forest Saber todo lo necesario De forest Que sepáis que No sé si será De los pocos canales Pero Voy a subir todos los días Un mínimo de dos vídeos De forest Y en Twitch Que os dejo Mi canal de Twitch En la descripción Y en Twitch Lo que voy a hacer Es streamear Así que los que quieran Seguir todo esto Los que quieran Seguir todo esto Me podéis seguir Los directos Desde Twitch Vale, vamos a ver Control para agacharse Vale, de momento Se lo voy a echar ¿No? Una piedra Roque Mira como mola El tío Con las manos Llenas de sangre Ahí Vale, vamos a intentar No sé para qué Nos van a servir Pero bueno Vamos a intentar Recolectar todas las partes Posibles Y todas las cosas Que encontremos Aquí en el principio Del avión Mira que puta pasada Tío Me quiero Me quiero sumar De aquí O sea Quiero saber Qué puñetas Hay por aquí Madre mía A ver Vale, pues No hay mapa No hay mapa Ni nada Tío Vamos a acabar De recoger Las cosas Y sinceramente No sé Dónde tengo que ir No sé Qué tengo que hacer Estoy cogiendo Muchas piedras Ahora Mirad Esto es el inventario Vale Qué chulada Tío Esto es nuestro inventario Vale Bueno ¿Qué es eso? Otra piedra ¿No? Vale Mirad Cómo Se va destruyendo El puto árbol Tío Joder Que estoy tomando La hoja Tío Vale Hay que cortarlo Por diferentes puntos Para que Ahora lo veréis Y encima Tenéis que apuntar Para que el árbol Cera ¿Hacia dónde coño cae? Mira qué pasote Tío Mirad qué pasada ¿Eh? Pen Cae Y los tronquitos De madera Coño ¿Dónde vas con esto? Tío Vale Estoy muy 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 perdido ¿Y este árbol, tío? ¿Y este árbol, tío? Vale Vale Una pelota Vale Mira, tío Mira, tío Mira qué pasada O tomar por culo El pájaro, tío Bueno Bueno, qué ganas No os podéis hacer la idea Las ganas que tenía De que sacaran este juego Ya puse una noticia Hace tiempo Puse el trailer Y dije Intentaré ser de los primeros En poder jugarlo Y en ello estamos No me voy a tirar por ahí abajo Porque seguramente Es una muerte Directa Bueno Bueno A ver B Vale Aquí me pone como hacer un fuego De panas Vale Nuestro inventario Nuestros botellos Vale Esto supongo que será la bebida Vale, aquí veis Le das a la lata en la bebida Y te sube la bebida Esta barra aquí Supongo que será la comida Y lo del medio será el corazón Que si tienes enfermedad Digo yo Que se mueve de alguna manera En la tecla B Tenemos el crafteo Vale Os explico un poquito todo Bueno Aquí tenéis Los tipos de fuegos Como ya veis La hoguera más grande Este que es como un palo Tiendas de campaña Y casas Aquí tenemos todo el tema De tiendas de campaña Y casas Que no podemos hacer Vale No sé Esta parte Muy bien Pero bueno Aquí se supone Que deberías Bueno Vamos a probar Ya que Me faltan 26 ramitas Mira Por ejemplo Aquí hay un palo Vale Tengo que ir recolectando Los palos Que me vaya encontrando Vamos a ver Si puedo cortar madera Y si tirando El árbol este Puedo Sacar más palos Como veis Se agota bastante Cortando el árbol Bueno Un relámpago Tío Mira Mira como cae Lo que veis Los vamos reconectando Los vamos recolectando Mirar Mirar allí Mirar allí Es como la tribu esta ¿No? De cazadores Va El sonido Más raro Hacen Tío Se van ¿Por qué se van Corriendo Tío? ¿Por qué huyen? Bueno Más bien El por qué huyen Me interesa más El de qué huyen Vale Qué chulo O sea He cogido Como una mancha De barro No sé para qué vale eso Pero Investigaremos Todo lo posible No sé si huyen De mí Vamos a hacer una cosa Vale Como estamos probando el juego Vamos a intentar ver La reacción De estos tíos A ver ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyen de mí? Me cago en la puta Verán ¿Por qué huyen? Tío Vale 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 O sea Que si no les ataco Al principio No me van a atacar ellos Me cago en su puta madre ¡Corre! Tengo toda la piel de gallina Esto no puedo jugar yo de noche Me cago en su puta vida Ahí va la hostia Colega Cómo saltan de árbol en árbol Mira ¿Veis a ese? ¿Veis a ese? Ha cogido una linterna Que nos habíamos dejado antes En una de las maletas ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Tranquila Tranquila Vale 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 No sé si tienen miedo a la luz Vamos a comprobarlo Porque Realmente No sé a qué tienen miedo Me cago en la puta ¡Hijoputa! ¡Dios! Vale Vaya machacada Uno de diez What the fuck Hostias Que puta pasada Tío No sé si veis Donde me han metido Mira los supervivientes del avión Colega Vale Vale Me han capturado Y me tienen aquí ¿No? ¿Pero qué es esto? La verdad es que El juego Tiene una pinta Que acojona bastante Vale Vale No he visto la bengala Mirad Mirad los cadáveres Ahí colgando Tío O sea Yo no sé Si son una especie De caníbales O algo de eso Es que suenan Suenan mogollón de cosas Tío Bueno, a ver Una de las cosas Que hemos descubierto Al principio Es que Los bichos estos Sea lo que sean Trepan por los hables Y si no les atacamos Por lo visto Pues A ver Por lo visto O sea Lo que acabamos de ver Ellos no nos atacan No sé A dónde coño Va esta puta cueva Tío Uf Qué chungo esto Qué chungo Qué chungo Tío Me he quedado Me he quedado atrapado Tío Vale, vale, vale Aquí Suena algo Bueno, no sé Si es del viento O de qué es lo que suena Por lo único Que odio Este tipo de juegos O sea Por Por la única cosa Que odio Este tipo de juegos Mira, anda No han quitado las cosas Por lo menos Veo que sigo teniendo Todo lo que tenía antes Y no han matado Tío Y por qué a mí no Bueno Por el momento Vemos, ¿no? Poco Pero vemos A la puta Pilla Cállate ya Ey, qué Vale Sigo diciendo Vale, gente Esto es un alfa O sea Las animaciones Son las que son Ah, no hay No hay mal Me voy a cagar En la puta El puto sonido Que tiene el jugo este Mierda Es esto Saca el puto No hay que matar, hermano Vale Esto no se puede abrir Achar Principalmente Vale No sé por qué Suelta Las cosas Vale Suelta las cosas No sé por qué Vamos a mirar Eso es un mechero No, no, no No tenemos filas, ¿no? No Combinado Esto que son Vale Energía No sé No sé qué es No, no No, no Aquí suena Suena bastante, ¿no? Como si hubiera No, no vale a ver una zona de pinitos bastante, bastante cansancio y muy rápido vale vale vale, no sé por qué vale mira el varano mira qué guapo el varano, macho mira qué pasada, tío bueno, a ver el mechero... joder, el detalle del mechero Big también es la hostia, eh vale vale, lo que creo que voy a hacer ahora, vale que creo que es lo más razonable es que recolecte palos intenta alejarme lo más posible de la zona esta de la cueva y busque una zona para empezar a hacer nuestro primer refugio, vale así que bueno, bueno ya hemos visto ¿dónde están, tío? ¿dónde están, tío? ¿dónde están, tío? mirar allí mirarles, 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 tío cazan humanos, tío porque están allí haciendo ruido hacia dónde van, tío me jodas que vienen a donde estoy yo, tío aquí hijos de puta, tío no no, corren sin sentido, tío me jodas me jodas say cazan voy a ir p d es kid Gracias. ¿Estáis oyendo lo mismo que estoy oyendo yo, tío? O sea, están comiendo, ¿no? ¡Ah! Pero, tía, ¿cómo me atacas? ¡Woohoo! Me cago en su puta madre. Se me pone una maldita piel de gallina, tío. ¡Woohoo! 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 Vale, vale. Vale, vale. A ver, yo creo que el primer refugio que voy a hacer va a ser en esta zona de aquí. Ya que es una zona abierta. Si vienen por cualquier sitio, los puedo ver de sobra. Y esto sucederá en nuestro siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, comentarlo. Decirme qué cosas queréis, qué queréis ver, qué queréis ver en el vídeo, qué contenido queréis que haya en nuestra serie. Y si tenéis alguna duda, de dónde comprarlo, de si merece la pena o no, pues bueno, ya sabéis. Y no os olvidéis que en el link de la descripción dejaré el canal mío de Twitch en el cual haré los directos, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Y... Gracias a vosotros por ver el vídeo. ¡Chao, chao!